En el año 1992 estaba haciendo Extra Jóvenes, tenía cero rodaje, llevaba un año con suerte y como que un ejecutivo me llama y me dice, oye hoy día es la obertura de la Teletón y queremos que tú estés representando al canal. Me asusté mucho y además dije, ¿con qué ropa voy? Yo diría que nos vamos a encontrar con dos generaciones en el mundo de las comunicaciones. El aplauso para Claudia Conserva y Raúl Matas. Muy buenas noches, la verdad que estoy sumamente contenta de estar acá en esta Teletón 92 representando un poco a los jóvenes y es por eso que al principio, don Raúl, quiero dirigirme hacia ellos. Se nota una improvisación en cuanto a look. Esa ropa que tengo ahí en ese video era de mi mamá, una chaqueta como con hombreras de la época. Muchas veces se habla que los jóvenes son apáticos, que no están ni ahí con nada. Y yo quiero hacerle un llamado a todos ellos y que demostremos que sí estamos ahí con la Teletón y que sí vamos a colaborar. Muy bien. Bueno, pero es que era en 1017 también y uno en esa época, o sea, en 1017 era como ser representante, uno se la creía porque era representante de la juventud chilena. La primera vez que uno viene a la Teletón viene temblando. Yo estoy estérita. Porque le quedan 27 horas de amor, de aventura, de drama, de risa, de lágrimas. Nunca pierdas la calma. Siempre serena. Mira la sabiduría de este hombre de mantener la calma. Siempre. Al pasar los años y con todas las experiencias que me ha tocado vivir, siento que tiene tanta razón. El próximo invitado es un invitado internacional. Me la sufrí la conducción de la Teletón. Pero fue una bonita experiencia. Ahora que la veo ahí, la recuerdo con cariño. Lo atesoro como un momento bonito. Con el correr de los años, todas esas cosas tienen otro peso, sin duda. Resigamos con un fuerte aplauso a Giordano.